Ya sabemos cuál será el primer Xiaomi en tener Android 14 y agárrense que no es ninguno de la gama alta ¿Quieres saber qué Xiaomi será el primero en tener Android 14? ¿Y qué novedades? ¿Y cómo es que lo sabemos? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y así es amigos, ya sabemos cuál será el primer dispositivo de Xiaomi en tener Android 14 Y es que este nuevo sistema operativo ya se está trabajando internamente con la versión de MIUI en algunos dispositivos de Xiaomi Y es que Android 14 no va a traer muchas novedades de modo estético Eso significa que no vamos a tener grandes cambios en las animaciones o presentaciones o configuraciones Sino que los cambios van a venir de manera interna Y es que esta versión de Android va a tener cambios sobre todo en seguridad Ya que no va a permitir la propagación de los malwares dentro del dispositivo Así que va a tener una protección de memoria bastante avanzada Eso es lo que nos dicen, de todas maneras está por comprobarse Ya que Android y protección de malwares no son muy compatibles De todas maneras eso es lo que nos dice Además también va a venir mejoras solo para aplicaciones con 64 bits Eso significa que en la práctica tendremos solo aplicaciones con 64 bits dentro de nuestros teléfonos de Xiaomi Y también una mejor navegación por gestos Y además una de las cosas que también resalta en Android 14 Es que va a venir una mejor optimización para las pantallas grandes Eso significa que las pads de Xiaomi van a tener una mejor compatibilidad con el sistema operativo En este caso Android 14 Pero Fer Zavala yo no he hecho clic para saber que cosas vienen en Android 14 Sino para saber cual será el primer Xiaomi en tener este nuevo sistema operativo Y es que en los códigos fuentes de MIUI ya se logra ver en qué teléfono se está trabajando Y es que como puedes ver ese pequeño código ahí aparece una T Y es que el primer dispositivo en recibir Android 14 sería el Xiaomi 12T Así es, un teléfono que no es de la gama alta Sino que es una gama media premium Pero sin llegar a la gama alta Ya que son dispositivos que no cuentan con la mejor calibración de las pantallas Ni con el mejor sonido Ni con el mejor diseño o acabado Sin embargo son teléfonos bastante poderosos Pero se mantienen aún entre la gama media y casi alta O gama media premium Y es este dispositivo el que recibirá primero la actualización de Android 14 Ya se está trabajando en este Pero de todas maneras los que le seguirían o irían casi a la par Serían también de la serie 13, 13 Pro, 13 Ultra Y también algunas pads como la Xiaomi Pad 6 y Xiaomi Pad 6 Pro ¿Y para cuándo estaríamos hablando que recibiría Android 14? Desafortunadamente no creo que sea pronto Lo más probable es que sea todavía hasta fin de año Recordemos que Xiaomi si demora un poco en actualizar sus dispositivos E imagínense si el Xiaomi 12T recibirá Android 14 a fin de año en mi Redmi Note 11 ¿Cuándo lo recibirá? De todas maneras crucemos los dedos para que Xiaomi se dé prisa Y podamos recibir todos esta nueva versión de Android 14 en nuestros teléfonos de Xiaomi Tú déjame aquí en los comentarios qué teléfonos de Xiaomi tienes Y si esperas que te llegue Android 14 Les estoy leyendo a todos y respondiendo a todos Así que si te gustó este video no olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Bala Si tienes un Xiaomi 12T, alégrate porque serás de los primeros en recibir Android 14 Nos vemos, chao chao